Porque nunca dejas de luchar Gracias por tu esfuerzo Porque siempre eres juiciosa Tu amor no tiene límites Porque eres la mujer más especial Eres simplemente maravillosa A todas las madres trabajadoras, luchadoras A las madres emprendedoras Un fuerte abrazo y mucho cariño para todas ellas Feliz Día de la Madre Madre serás Dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertir el amor en vida Madre Queridas madres, mamás de toda la región Ica Se acerca uno de los días más importantes Y quería mandarles un beso inmenso O un abrazo de saludo Quiero decirles que soy un admirador De todas ustedes Por el hecho simple de ser madres A todas ustedes, desde donde esté El abrazo más sincero Y mi gratitud por todo lo que están haciendo por Ica Un beso enorme Ellas son la fuerza y la dulzura La razón, el arrullo y la ternura Ellas remueven nuestras fibras con sus dones Y con milagros alimentan corazones Las razones De todas ustedes, desde donde esté